Muy buenas, os voy a enseñar hoy cómo crear tareas con audio en Moodle para que nuestros alumnos le podamos poner una tarea y que esa tarea nos tengan que enviar un fichero de sonido pero grabado por ellos mismos con el propio navegador sin necesidad de que tengan que tener una aplicación para grabar, generar un mp3, subirlo y demás, ¿vale? O sea, lo que sería grabación de audio en línea, ¿de acuerdo? El plugin que vamos a utilizar es este, Online Audio Recording, entonces vamos allá, os voy a enseñar, ya lo tengo instalado en este Moodle, entonces simplemente vamos a añadir una actividad o recurso que va a ser de tipo tarea, ¿vale? Entonces aquí vamos a poner el nombre de nuestra tarea. Y un asunto importante es que vamos a tener que marcar esta casilla para que le digamos al sistema que le permitimos a nuestro alumno enviar audio, ¿vale? Entonces hacemos clic ahí, aquí vamos a poder elegir el número de ficheros de audio que puedan enviar, en principio lo vamos a dejar por defecto con uno y vamos a guardar cambios y mostrar nuestra tarea, ¿vale? Ahora, aquí esta sería la parte que vería un alumno, cuando haga clic en agregar tarea, le va a aparecer este componente de flash que va a permitir grabar, ¿de acuerdo? Siempre nos va a pedir que le demos o no permiso, podemos recordar el permiso, en principio no le voy a dar que lo recuerde, hago clic en cerrar y ya tenemos nuestro plugin de grabación, ¿de acuerdo? Entonces, si dejamos pulsado este botón, hacemos clic en él, perdón, nos dice que nos pregunta si le damos permiso para utilizar la cámara y el micrófono, ¿de acuerdo? Entonces le damos clic a permitir y bueno, pues ahí vamos viendo cómo está grabando y cuando hemos terminado, nada, simplemente hacemos clic aquí, le ponemos un nombre al fichero y guardamos, ¿de acuerdo? Eso es lo que haría nuestro alumno. Preparado para subir, lo subimos y vamos a ver que lo va a adjuntar, ahí está, ¿vale? Ha generado un fichero mp3, guardamos los cambios y ya tenemos enviada nuestra tarea con audio para que nuestro profesor pueda hacer la evaluación de ella, ¿vale? Ahora simplemente vendríamos aquí y se reproduciría la tarea también en línea sin tener que tener ningún reproductor, solamente con tener el plugin de Flash instalado. Como comento en el artículo del blog, ya sería perfecto que no necesitase Flash, sino que fuera con HTML5, pero por ahora la disponibilidad que tienen es a través de Flash, ¿vale? заг fuckin. ¿Qué es la herramienta que viene?